Bueno, cierra, no sé si cierra, inicia entre el 2023 y 2024, un año que no coincide, o sea, 2023 y 2024. En los últimos tres meses y comienzos del 2024, Flor Badilla-Liva ha generado y se ha presentado con varias formaciones, por un lado Flamame, por el otro lado el Duobote, que como decíamos antes está nominado para los premios Carlos Gardel, y ahora, ayer se publicó, ya había habido un adelanto, He de morir de cosas así, junto al pianista, músico Nacho Amil. Bueno, con ella vamos a hablar justamente sobre esto. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Muy buenos días aquí desde Radio Provincia. Café Azarte, saluda. Hola, Café, ¿cómo estás acá, Flor? Muy contenta, gracias por el espacio. No, gracias a vos también. Qué alegría. No, la verdad que sí, y es increíble, ¿no? O sea, pensaba, Flamame, Duobote, esto ahora con Nacho Amil. Hay una, están saliendo una serie de sesiones en un lugar en Córdoba, creo, ¿no? Donde también hay unas reversiones de temas que estaban en Flamame, junto a Milagros Caliba. Este, bueno, ¿no? Un montón de cosas. Muchas. Muchas, y bueno, también solita mi alma, ¿no? También solita tu alma, claro, claro, claro. Así que, sí, y bueno, mucho, pero porque es parte de la actividad de la que, y de las cosas que van surgiendo también. Hace más o menos, poquito más de 10 años empezamos a trabajar con Nacho y con Abel, cada uno con su proyecto, en dúo con ellos dos. Este, y pasa el tiempo, hicimos ese primer disco, esos primeros discos hicimos, y 10 años, o casi 10 años después, estos otros dos. Este, y bueno, son las temporalidades que nos tocan. Apareció Flamame, que me parece una cosa mágica, como un regalo, digamos, de la música. Y bueno, por supuesto, la necesidad de aprender a acompañarme sola. En el medio sale esto de la residencia en Córdoba, que fuimos convocadas, una serie de músicas, y fuimos para allá, y compartimos cada uno algo propio, o algo que estaba en la línea de lo propio, y bueno, surgió y se dio así. Así que, bueno, contenta. La semana que viene voy a estar en la Biblioteca Nacional, que me convocaron para algo que tiene que ver con la música originaria, y bueno, este... Ahí me inventaron un recorrido de lo propio, con las imágenes y las cosas que he visto, y que he logrado acercarme, ¿no? Así que bueno, flasheando colores. Flor, ¿qué importancia tiene el colectivo 39, ese que pasa por Pacífico, pasa por La Croce también, en este dúo con Nacho Azmil? El 39 termina en Chacarita. Claro. Ese colectivo termina en el barrio de Chacarita. En La Croce, ahí el frente al cementerio y la estación de trenes. Exacto, ahí mismo. Ese barrio ha cambiado mucho con el tiempo, y justo donde termina el 39 está la Nempla, que es la escuela de música donde trabajó Nacho toda su vida. Yo también he trabajado bastante en diversos puestos ahí dando clases y atendiendo también adelante. Fue un lugar que nos acobijó en un montón de momentos de nuestra historia. Y también era el lugar donde nos juntábamos a trabajar con Nacho. Teníamos ratos libres y nos juntábamos a ensayar, a armar los arreglos. Y entonces siempre decíamos que las canciones eran como una playlist hacia el encuentro, ¿no? Una playlist de ese viaje, un viaje cotidiano en un 39, con los auriculares bien puestos. Así que la presentación también fue así, fue con auriculares en un cineclub, con una proyección de un viaje en 39 que estuvimos filmando nosotros. Así que, así, es como todo un... jugar con los conceptos de lo cotidiano termina siendo nuestra forma de hacer música, digamos. Claro, contame bien esa presentación porque me encantó la idea. O sea, la gente iba a ver el show, pero escuchaba... Había... Charlie García alguna vez creo que intentó hacer eso, después armó un lío con el sonido. Pero la idea era, están ustedes ahí tocando, cantando, y la gente tiene auriculares para escuchar. Así es. Busqué, encontré un cineclub. Desde el año pasado quería hacer un ciclo ahí, pero dije, bueno, ya va a llegar el momento. Siempre hice las cosas muy arrebatadas también, siento, a veces, ¿viste? Entonces, fue como, pará, pará, ya va a llegar el momento. Me invitaron a una serie de actividades ahí, a leer poesía y cosas. Y dije, bueno, articulé y empecé a hacer un ciclo que se llama Musitar, es una vez al mes. Y la primer fecha fue con este, con el dúo con Nacho, que tenía todo el porqué, digamos. Estaba muy contemplado todo, digamos. Vos llegás al lugar, llegás un ratito antes, te compras una copa de vino o algo para comer, si querés, y pasás a la sala y te dan unos auriculares. Unos auriculares que vos vas a ir midiendo los volúmenes y lo que quieras. Te sentás en un asiento súper cómodo y es como una especie de sala de cine pequeña. Es capacidad súper limitada, son 35 auriculares, entonces 35 lugares para sentarse también. Y bueno, la verdad es que fue muy lindo, fue muy lindo porque también hay otra instancia cuando tenés auriculares a la hora de cuando se termina una canción, ¿viste? Era una cosa conectada con la otra, fue un concierto en ese lugar. Entonces no hubo tanto aplauso, ni eso. Sí se escuchaba mucho suspiros porque nosotros también teníamos auriculares, pero estábamos tan cerquitas y tan conectados en una que escuchábamos en la afuera también, teníamos un pedazo de la oreja afuera. Así que fue muy divertido, muy lindo. Espero seguir sorprendiéndome con este ciclo a lo largo del año. Flor, ¿por qué el título de Morir de Cosas Así? Yo entendía que tenía que ver con Alejandra Pizarnín, ¿no? Tiene que ver con Alejandra Pizarnín, tiene que ver con un montón de cosas en realidad. Siempre leímos mucha poesía con Nacho, siempre creemos que nuestra música está en esa instancia, en algo que se dice alrededor de otra cosa. En realidad lo principal era el viaje y ahí estábamos apuntando a eso. Pero cuando grabamos, Nacho está haciendo hace dos años cruceros, entonces nos vemos poco. Cuando nos juntamos ensayamos y profundizamos, pero estamos viéndonos poco. Entonces, cuando grabamos teníamos una sesión, la escuchamos a la sesión y le digo, amigo, está re dramática la música, está bastante más dramática de lo que yo me imaginaba que estaba. Se ve que en esa emoción de grabar, en esa única, porque grabamos en una sola sesión, ¿viste? En cuatro horas grabamos el disco, digamos. Veníamos cocinando, tocando, ensayando, esbozando, pero de repente fue, nos juntamos y lo grabamos. Y grabó en muy poco tiempo. De sobre grabaciones ni nada, así directo. No, 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 además, esto era, o sea, si bien tocamos separados por si había que corregir alguna cosa, separados, digo, en habitaciones distintas, pero grabamos juntos. Cuando terminamos le digo, che, eran todas únicas, digamos, las versiones, ¿no? El arreglo está, pero está esbozado también, es como una consigna. Entonces, y termina siendo la canción, la consigna, ¿no? Después todo lo que sucede alrededor es lo que estemos preparados o probando o queriendo probar. Entonces, todas las versiones fueron como medio únicas. Fue como, bueno, a ver, ¿qué elegimos? Terminamos de grabar, le digo, amigo, antes de terminar, ¿te parece que hagamos un mini recitalito? O sea, una tirada de cada una, una atrás de la otra. Bueno, me dicen. Y quedó eso, finalmente. Claro. Hay un concepto ahí que es genial, porque es captar el instante, digamos, ¿no? Creo que Bob Dylan dice, hay que grabar el disco antes de que la tecnología se meta. Total, total. Y bueno, eso creo que a mí me pasó también como cantante, que busco que tratemos de ser nuestras propias texturas, ¿viste? De no meterle cosas. Que la voz esté lo más pelada, que el instrumento esté lo más pelado, y de ahí después ir jugando, pero dentro de las posibilidades de sacar el juego al instrumento, analógico, digamos. Después vemos si hace falta realmente o si, bueno, si es una idea. Por eso llegamos al nombre, porque le digo, está muy dramático. Yo no creo que el nombre de ese disco tenga que ser Paso o Pasaje. Parece que va por otro lado. Y nos empezamos a leer poesía, estábamos haciendo un zoom, porque él estaba en otro lado, no sé si estaba en Japón o dónde estaba. Estábamos haciendo un zoom. Y agarro una serie de libros y me ponemos a leer cosas y me cuenta algo, no sé qué, y de repente abro un libro de Peri Rossi, de Cristina Peri Rossi, y tenía esta cita. He de morir de cosas así. Le digo, boludo, ¿es esto? Y me dice, sí, Florencia. Y fue como, sí, qué alegría. Como que es muy fácil todo con Nacho. Me está pasando igual con todos los proyectos de eso, que termina siendo todo muy sencillo, porque estamos jugando, ¿viste? Claro, y están conectados, además. Estamos muy, claro, muy en un lugar de la escucha fina. Va, no sé, eso lo siento, ¿viste? Siento que es así. Por lo menos conectados con lo que nosotros tenemos gana. Después lo que sucede es para el afuera y es lo que se pueda recibir. Es que eso se siente también, ¿no? O sea, cuando uno escucha, escucha eso, escucha esa conexión, conjunción, llamarle como quieras, digamos, esa energía general, ¿no? Los temas, ¿cómo eligieron los temas? ¿Cómo fueron armando el repertorio? Porque aparece desde Charlie García, canciones que cantaba Elis Regina, tangos, todos justamente pasados por esta idea, ¿no? Por este concepto. Sí, sí. Y bueno, nosotros cuando nos juntamos a tocar con Nacho es acercar canciones que nos gustan y que tenemos ganas de tocar. Y ahí vamos midiendo si se puede, si no se puede, si hay algo, o sea, algo donde cada uno pueda estar dialogando, ¿viste? Entonces, acercamos los dos bastante repertorio. Creo que la gran mayoría esta vez la acerqué yo y fueron aceptadas. Hay muchas que quedaron por fuera, hay muchas músicas que vengo hace años dando vueltas con esas músicas y no sé bien dónde van, pero están ahí merodeando. Hay un posible disco con Lucy Patané de algo de esas ideas también que quedan en una instancia del rock en otro lugar. Y bueno, el punto es que tenía esta canción, tenía una canción española. Él me dice, me encantan los cánticos, los cantes, vamos a buscar alguna cosa. Me dice, y bueno, acercamos un par. Habían cosas muy tradicionales y habían otras donde podíamos encontrar. Teníamos esta versión de referencia de Coetus, un grupo que nos gusta mucho de España, con los que cuando fui para allá a estudiar, tomé clases con ellos. Y le digo, che, esta canción. Y me dice, sí. Entonces la veníamos tocando, empezamos a armar. Esta es una de las más viejitas, Arriero. Arriero, Arriero, sí. Y es que es una canción así del repertorio folclórico, ¿no? Sí, 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 es música tradicional. Música tradicional. Llevada a estos lugares raros que nos proponemos con Nacho, pero es música tradicional. La gran mayoría de las canciones son músicas tradicionales o canciones que vienen a tirarnos alguna info, ¿viste? Sí, la canción de Charlie García la toqué y la canté por primera vez con Leo Giannis. Mirá. Él me la mostró. Estoy hablando hace tres, veinticinco años o menos. Es un tema que está como escondido en Piano Bar. Claro, y es un temazo. Temazo. ¿Vos sabés qué me pasó con eso? Es una canción increíble. No sé si lo hablamos antes, o si yo te comenté o algo, o cómo fue, porque después me pasaste. Yo había escuchado un podcast de un psicólogo, un psicoanalista que es Chinaski, el consultor Chinaski, hablaba del pegoteo en las relaciones de pareja, ¿no? Y que eso implicaba una cierta ausencia de la líbido también porque te centrás en una sola persona y bueno, todo esto. Y cerraba hablando de no te animás a despegar. Bueno, después, bueno, cuando mencioné eso yo empecé a escuchar la versión de Charlie, hay una de María Garila de Puma, también muy linda. Y en esos días hablo con vos y vos me comentás esto, lo del material, y cuando me mandás las canciones, escucho que está justo, no te animás a despegar. Que es una canción fuertísima. Muy fuerte. Muy fuerte y brillante de Charlie García respecto a estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que hay muchas de esas canciones con esa información súper necesaria. No sé, no te busques más en el umbral, de Spinetta y un par más, ¿no? Así que, nada, me gusta esa forma de componer de Charlie que nos ha regalado mucha información de una manera muy sencilla, ¿viste? Con palabras muy sencillas y muy amorosas y muy, bueno, contundentes. Así que, había necesarios de canciones. Esa canción la tenía dando vueltas hace mucho tiempo, la había tocado con Leo Yanni, hacía muchos años, me la había enseñado él. Y además me gustaba mucho juntarme con Leo por eso, porque él me cantaba las canciones. Yo no escuchaba versiones. Claro. No estaba contaminada, digamos. Y la canción tiene, esa es la que vamos a compartir hoy, pero esa canción tiene al inicio como también una cuestión vocal espectral por ahí, ¿no? Sí, claro. Y tiene un comienzo que es una referencia o una cita de también algo de Cerati, que no entró esta vez al disco, pero que sí era parte de lo que queríamos, o de Lalo que queríamos compartir también. A mí me gustó mucho Gustavo Cerati, entonces tomamos esa referencia para abrir el disco. Bien. Para abrir la canción, perdón. La canción, la canción, claro. Y bueno, después se va a otros lugares locos también, ¿no? Venezuela, hay una tonada venezolana que está bien desarmada por Nacho. Y bueno, algo de Brasil también. A mí siempre me gustó mucho el is, siempre me gustó mucho la música brasilera, y encontramos esas canciones. Todas tienen finalmente, terminan, cuando encontramos el nombre, y le digo, che, esto, reggae, eso sí, y le digo, pensan, cada nombre de la canción, o cada historia de la canción, si puede llegar a tener algo de he de morir de cosas así, completamente. Totalmente. Era una a través de la otra con esa misma información. Más o menos dramática, más o menos mortífera, pero era como jugar con eso, ¿viste? Es como desarmar, digamos, llevarlo a los bordes. Flor, ¿dónde se puede escuchar? ¿Cómo se puede escuchar he de morir de cosas así? ¿Cómo? ¿Dónde se puede escuchar? ¿En Spotify? Se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Y se puede, a partir de agosto, por Club del Disco, vamos a sacarlo del disco físico. Ah, qué lindo. Sí, estamos contentos porque nos acaban de avisar eso, y nos acaban de avisar también que va a ser disco del mes. Así que, bueno, la verdad es que recibiendo sorpresas. Buenísimo. Y la expectativa con los premios Gardel, ¿cómo está con eso? Mucha expectativa, y feliz, feliz también, ansiosa, que te puedo decir, va a ser una hermosura. En principio, ya que nos nombren, que nombren algo que suena distinto, que tiene otra perspectiva. Digo, suena distinto porque nos encargamos de hacer ese trabajo medio del plan de guitarriada, gracias. Medio del plan de guitarriada íntima, ¿no? Que es lo que nos pasa con Abel, estamos lejos de nuestra tierra. Entonces, cantamos para nosotros, digamos. Aparte, estamos hablando ahora de Duobote, que es el álbum que está nominado en los premios Gardel, junto a... bueno, está en el área de Chamamé, después hay otros misioneros también que está, está el chango, está el chico que toca con Catriel, el guitarrista, y me estoy olvidando... Ah, y una compilación de Ramón Ayala, de trabajo de catálogo. Hermosa, hermosa, hermosa además. Pero decía esto, ¿no? Duobote tiene la posibilidad de airear, de alguna manera, recuperar viejas joyas del cancionero. Sí, sí, es un poco lo que nos gusta hacer, es grabar canciones, bueno, por supuesto, ir a las joyas, e ir a los clásicos, digamos, e ir a alguna que otra canción de esas que no fueron muy cantadas, hubo mucha producción de música del litoral en una determinada época, cuando nos combinamos con Paraguay para sumar fuerzas y para seguir escribiendo historias, digamos, de las nuestras, y quedaron muy postergadas, creo, en algún punto, porque bueno, porque finalmente en los festivales se quieren escuchar los clásicos y no sé qué, y claro, entonces era volver a escuchar clásicos un poco más desarmados y volver, o escucharlo de otro modo, ¿no? Y por supuesto, este, volver a alguna que otra perlita de esas que están medio escondidas y que vienen a repetirnos alguna info o a construir parte de nuestra historia. Así que, nada, felices, porque también es un abrazo a la música independiente en algún punto que seamos nombrados, ¿viste? Claro. Eso es un montón. Flor, muchas gracias por esta entrevista, mucha mierda para la entrega de premios, ¿cuándo va a ser eso, el premio Cardel? El martes 28, dos semanas. Dos semanas, bien ahí, bueno. Prenderme la vela. Vamos a prender muchas velas y mucha buena energía, y ojalá también, y esto lo digo yo, no hace falta ni que lo firme, Flor, los programadores de los festivales, de la provincia, se den cuenta de lo que están haciendo músicos, músiques, misioneras, misioneres en el país y en el mundo, y estén también presentes en estos grandes festivales que se hacen aquí en la provincia. Así que, bueno. Gracias, gracias por el deseo. Ese es un deseo que tengo hace mucho tiempo y digo, creo que ya te lo dije alguna vez, me gustaría que estén las estrellas cerveceras de Monte Carlo y estén Duobote, por ejemplo, en el Festival del Litoral. Sería maravilloso. Ya nos vamos a empezar, ya nos vamos a empezar a cruzar. Gracias, gracias, Flor. Gracias a vos, Café, saludos a todos ahí. Bueno, muchas gracias, estaba Flor Bobadillo Oliva, que estaba lanzando este material con Nacho Amil, He de morir de cosas así. Vamos a escuchar justamente la canción de la que estábamos hablando, un tema de Charlie García que se llama...